yo 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 qué pasa gente que pasa moderfugas a ver os traigo os puede parecer una un market así de apps de dabs y de juegos y tal que ya habréis visto bastante vital pero tiene más vale tiene más y no hace falta inversión entre comillas ahora lo entenderéis en principio no vosotros podéis entrar aquí haceros una cuenta es gratis y podéis empezar a acumular karma y a votar en las aplicaciones que es de lo que trata vale votar en las aplicaciones juegos y tal va subiendo el karma y os van recompensando en la página en el token sqr vale que lo acaban de lanzar realmente veis el token ya el contrato del token ya lo tenéis aquí lo que pasa que está en el proceso de pues de lanzamiento podríamos decirle vale lo están listando el spot de magic square y bueno aquí hay algunas ofertas y tal yo no lo he hecho me espero a que el token salga intente comprar en la en la preventa que podría haberlo hecho porque llevo en el proyecto bueno no llevaré mucho pero llevo pues a lo mejor llevo un mes entonces el token todavía está en proceso pero la cosa es que el proyecto sin haber invertido nada en él si haces las tareas que te pide además hay tareas sociales hay un montón de cositas para hacer algunos les molará otros no vale al token ya le están añadiendo valor por ejemplo aquí en este en esta campaña que hacen aquí todavía no está activa por eso hago donde se le puede entrar vale no me deja hacer ninguno de estos pasos y tal pero veis ya holdeando toquen consigues puntos y consigues bonificaciones para dentro de la página y tal entonces vamos a ir por partes vale digamos que esta sería la página principal en la que bueno vas viendo que tiene un montón de lo que le llaman hot offer vale de hecho aquí te regalan bnb para climear sqr para pagar las fees te regalan muy poquito vale para las visitas yo he pasado límicamente pero veis por ejemplo los primeros 20.000 que completan las tareas de protocolo que igual pueden ser probar una test neto cosas así te darán 25 dólares aquí ganarás dos dólares si 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 linkas tu mail y abres un trade y hay muchísimas más de estas vale entonces os creáis la cuenta pero explicarlo bien tío porque quiero que se me entienda vale os creáis la cuenta y todo básicamente sucede en settings vale os aseguráis de tener una idea dentro del proyecto de linkar el mail de añadir vuestra red social sólo deja disco vale y para poder retirar los tokens que os van a regalar vale yo tengo ya que acumulado no sé no se sabe el precio yo le doy a colect y me dice que todavía hasta que el toque no esté listado y pase todo tal no podré recolectarlo pero además tienes que tener 18 puntos mínimo en el esto lo que me va a costar más explicar tienes que tener 18 puntos aquí en el human verification vale que es como un kit a base de transacciones en diferentes plataformas y tal esto es lo que llevará esto es lo que esto es lo difícil vale algunos que controláis más en el mundo de las criptomonedas y tal pues lo podréis llevar a cabo hay que alcanzar un 18 de puntuación vale vale entonces aquí tengo yo 18 puntos con 65 llegar a este 18 no lo parece pero es bastante jodido entonces aquí tenéis un montón de movidas para ir sumando puntos vale nft holder pues si tiene algún nft en la wallet linkar twitter linkar discos linkar google linkedin fijaos está linkedin el linkeado trustalabs ni me acuerdo lo que había que hacer aquí pero bueno todo esto ha ido dando puntos y aquí por ejemplo en eth todavía me quedan puntos por reclamar y es tener al menos un eth tener al menos 10 eth tener al menos 32 eth yo creo que el que hice fue el de tener un eth pero bueno le dais a seleccionar todos vale aquí también el primer eth transacción que haya ocurrido más de 30 días atrás y tener al menos una transacción de eth y tener al menos 05 eth de gastos en fees que son 242 le das a save ahora él te lo va a comprobar yo esta ya la tengo hecha no creo que me apruebe ningún no creo que rasque ningún punto más aunque tengo por rascar aquí ocho puntitos vale me da verificado successfully reverie fiet pero se queda todo igual vale esta no me la ha dado por buena pensaba que lo tendría tío porque en su día me gasté mucho en en eth vale entonces bueno aquí pues que me ha dado por bueno esto estos dos y aquí ya he rascado 2.47 en github pues sí que tenía algo no sé de qué y tal aquí verificar tu identidad en web 3 sin revelar ninguna información personal le das a conectar y 71 vale los que más puntos dan son estos de aquí arriba vale verificio participación ingrid coin y son 19 puntos disponibles aquí conectar a iden a bueno no lo puedo explicar mejor porque la verdad es que en su momento flipé aquí había muchas cosas que ni las entendía el snapshot me faltaba un voto en la dao y falta que suceda pues nada lo dejé pasar y no pude y así y así y así poco a poco no lo hice en un día él lo hice en varios días voy a dar aquí con él ah vale si he donado pasta o si tal o si he contribuido fail nada cero no he conseguido nada os podéis leer aquí lo que lo que lo que necesitáis para completarlo vale entonces fijaos que ya decidí esta que a lo que me pedía aquí que podéis seguir aquí al staking y esta que a lo que os pide comprar el toque no acuerdo cuánto valía y rascar dos puntos y así al final pues pude pude completarlo y tener 18 vale una vez tenemos esto resuelto proyecto que yo estoy comentando os piden 18 así que yo de momento con 18 me planteé y con esto tiré entonces a partir de aquí puedes ir acumulando karma reward veis que se ha movido porque antes he votado un proyecto de hecho de aquí también puede puedes descubrir proyectos nuevos y tal si veis algo interesante que lo podéis pasar en mi discord y si me renta como contenido pues le saco vídeo y le doy promoción al proyecto y me paguen o no ya sé que muchos pensáis que sólo subo proyectos que me han pagado y tal pero pero no es cierto ni lo fue ahora o sea ni lo es ahora ni lo fue entonces vale entonces luego tenemos aquí magic membership vale donde bloquear 50 sqr te da unos beneficios que ahora veremos vale membership plant veis que tienen premium premium plus y bueno yo tengo ahora mismo el básico no te da nada que es el que tendréis todos por defecto pero éste me ha dejado hacerlo gratis realmente no he puesto pasta no es y por él y acceso que pero me ha dado 50 que no los tengo yo que no los tengo en posesión y los puedo vender ni nada simplemente aparecen aquí como para darme las bonificaciones entonces me da un multiplicador de más 133 de karma que me hace subir mil karma lo que hace que cada vez que yo vote ahora ver ahora votaremos algún proyecto me da más recompensas vale aquí bonificación de las hot offer bonuses que no he hecho ninguno porque suelen tener tareas sociales y tal y no pero lo de votar es muy fácil te puedes votar tres o cuatro al día y vas aumentando karma y vas escalando posiciones en el ranking y te van aumentando las recompensas esto ahora veré si me corresponde o no vale entonces ahora mismo con el karma que tengo y tal lo que voy consiguiendo y lo que me ha dado esto de bonus tengo dos tokens diarios vale como habéis visto aquí tengo acumulado esto no lo han implementado hace poquísimo y la página ha cambiado pues diría que entre hoy o ayer o sea que que todavía es bastante pronto para entrarle vale bueno para entrarle no hay que no hay que veis este es el plan básico que tendréis todos no hay token recompensa de token diarios pero sí que recompensa te toquen por votaciones no hay multiplicadores de karma pero sí que cada vez que votéis o cada vez que hagáis una hot offer os llevaréis un aumento del karma si metéis referidos también de hecho todos mis referidos recibirán un bonus de karma nada más loguearse que ya os ayudará a que los votos os den más karma y a su vez más recompensa así que aquí realmente el link de referido está bien para en ambas direcciones vale prioridad de las hot offers cuatro horas de prioridad 1% de bonus en las hot offers launchpad que también va a tener de us de texto no sé bien lo que es pues igual me deja gastar 50 dólares en la compra tickets semanales no sé de qué me darán 5 en vez de 1 y las membresías vale no me da nada esto tiene una vez de un 4% y esto de un 8 que es lo que miraba hace un momento y participar en airdrop campaigns activado así que van a ver más más campañas de airdrop y de tal y movidas tío habéis visto cómo es esto de hecho le dais aquí por ejemplo hot offers y tiene un montón de paranoias de este tipo donde te van a recompensar mira aquí el requerimiento mínimo es cero a vale porque este es para pagar las fees cuando climes o para para la venta del sqr entiendo no lo sé aquí consigues un free nft y 50 dólares si igual si ganas en cualquiera de las de las que te indicarán ellos que entran en esta competencia vale necesitas 50 de karma 50 de karma creo que es lo lo que os dará de bonus entrar con mi referido vale karma y regua lo que hayamos visto vale no lo puedo climear porque el toque no está listado tengo la membresía de upgrade aquí que me han dado gratis pues no sé por qué podéis probar vosotros a ver qué es lo que pasa y votar proyectos vale entonces aquí van apareciendo proyectos que tienes que votar y dar una tienes que revisarlo un poquito el proyecto mirarlo aunque sea un poco vale seguro que más de uno lo hará sin a ciegas y dirá sí o no pues porque sí porque me gusta entonces bueno yo aquí a ver si deja buscar por categorías no vale se puede votar desde aquí se puede votar desde más sitios vale pero bueno aquí vas mirando así un poco por ejemplo alguno que vamos a ver este de fútbol vale está and the go in validation process vale para ver si lo meten en la tienda del proyecto con la tienda en el market vale ahora me recuerda al tal si es para móvil me lo tengo que descargar no lo voy a hacer pero bueno le digo venga vamos a hacer las votaciones entonces damos la página de votaciones le digo votar y me va a decir revisa un poco el proyecto vale revise detenidamente la página del proyecto realiza su propia investigación independiente tomar una decisión informada basada en lo anterior vale entonces aquí te da visitar la página del proyecto y bueno yo me suelo fiar un poco me dan indicios la calidad de lo que sería la página web y tal vale la página web está bien el proyecto parece serio podríamos meter aquí la wallet a ver si hay muchos que están en fase de prueba tarda un poco en cargar ya si queréis en los comentarios podríais decir hombre pues se me tarda un poco en cargar no me acabo de cargar al final bueno no voy a entrarle pero podéis echarle un vistacillo a ver que hay cositas ya tiene su propio token por lo que veo los precios no están muy altos no sé si será esto fase beta o realmente se pueden comprar y tal los players sueltos estarán más baratos todavía fijaos seis céntimos y tal como proyecto y tal igual mira me lo voy a dejar abierto y tal para mirármelo bien porque igual si se puede ganar algo los precios están todavía muy bien realmente no sé si esto estará ya en fase de poder jugar y tal vale vale ya tengo la wallet hostia msc se llama igual que el token de token de entrenamiento imagino que para subir de nivel ya se podría mirar a ver cómo se compran en cada donde me lleva a su sí vale tocaría conectar la wallet vale bueno así la cosa a mí me sirve mira que muchos proyectos he votado que no no os penséis que le doy veo que todo el mundo vota que sí en casi todo yo he visto proyectos ahí he dicho que esto es una mierda tío un juego en unity no este proyecto lo veo bastante serio ya me puedo crear una una opinión ligera vale se espera varios segundos para comprobar le decimos que sí next y aquí tenemos que escribir algo en inglés preferiblemente creo que es un proyecto de calidad y creo que el proyecto está listo para jugar vale normalmente me lo curro un poco más de estilo de traductor y tal la verdad es que me gusta lo de las offers y tal pues yo paso un poco a otros os molará y tal aquí te hace firmar la transacción en blockchain me hace cambiar la la binance smart chain funciona en la bsc vale hace firmar esto tengo el fire activado no me avisa de que haya nada peligroso el proyecto lleva ya su tiempo y funciona bastante bien vale voto registrado entonces por haber votado ahora me voy a karma pues me habrá aumentado pues no lo sé igual 35 puntos y algo de reward también me habrá llegado vale no sé por qué me pone aquí 700 ostia mira aquí se ven las cositas que en las que he participado y he votado karma por 1035 vale tengo el plus este vale pues no me quiero alargar mucho más era un poco complicado explicar bueno aquí tenéis notificaciones de tareas que se van añadiendo y tal yo siempre lo tengo a full vale validación tasca bailable pues bueno si quieres le das tal el karma lo que hemos visto todavía no se puede recoger las recompensas pero no está mal irse posicionando e irle dando cañita y tal y ir pillando ese qr token y a lo mejor simplemente de lo que se va ganando aquí echándole un ratito al día y tal la peña que se lo tome más en serio pues pues escalará más posiciones en el en el ranking hay peña que ya va muy top vale en el ranking pero fijaos que hay un montón de cositas para probar y para hacer y para pasarte aquí un buen rato fijaos que le estoy dando para abajo y y no llegamos al final eh entonces bueno wallets también para contenido para creadores de contenido pues aquí entre que te vas ganando puntitos karma y tal pues es un poco de red social pues coño te vas informando de nuevos proyectos y tal yo lo veo bastante bien a mí me gusta a mí me gusta y como a mí me gusta lo subo no tiene más no tiene más no tiene más y creo que es una oportunidad para que de la nada se pueda ir rascando algo vale el token el token sale a 0 10 en la preventa no sé qué precio alcanzará ni hasta dónde llegará pero el token va teniendo utilidades vale está bien está bien para participar y para los planes de de bloqueo de esta que o entonces bueno puede subir no sea no sé hasta qué punto hasta qué precio se puede quedar no lo sé así que nada más gente esto es todo espero que os haya parecido por lo menos y siempre digo lo mismo espero que os haya parecido por lo menos interesante porque a mí me lo ha parecido se ve guay a vale y el boss de este pues pues llevo días dándole y no me dejaba hacer nada y hoy he pasado me ha cargado esto y me ha dejado activarlo no sé si por llevar tiempo o qué pero me ha dejado activarlo magic post portal igual es por el plus ese hay una persona solo con payout de 0 8 entonces aquí hay pruebas en las que hay que hacer las acciones previo offer offer details un clic promotion no sé qué aquí te dice por ejemplo usuario sólo de eeuu aquí amazon music brasil 80 dólares en amazon music si haces las tareas que igual son tareas sociales sudamérica bueno cositas cositas de irse paseando por aquí e írselo mirando gente igual ésta no estaba activado todavía y está activado desde desde hace nada fijaos weekly view o sea hay una persona aquí es buen momento para intentar posicionarse aquí se os molan a hacer estas tareas y tal y ganar unos dolaritos y se posicionarse y ya no está ahí está y irse ganando algún dinerito vale este menú no lo había visto este menú no lo había visto afiliate links cual no tengo ni idea de lo que es pero ni idea y idea de qué es esto y no lo voy a explicar porque no tengo ni idea gente esto lo vamos a dejar de momento nos quedamos esto es que ni lo había visto mira que llevo ya unos días por aquí pensaba que esto pues era otra movida ni idea gente no lo sé no lo sé quedaos con lo que os he dicho con lo de votar con lo de las actividades y bueno con este concretamente weekly rafael os darán un un ticket y 10 ganadores sólo holdea sqr sin tareas y no está activo hasta que el token esté disponible y se pueda comprar y holdear bueno hay que mirarse las bases y tal no me quiero alargar más gente seguro que el vídeo se me ha hecho larguísimo espero que os haya molado a ver si aquí habían los diferentes opciones holdear 1000 sqr claro si pillas en la preventa 1000 sqr no es tanto vale aquí te pone todas las bases y el registro se abrirá el día 11 joder 11 de enero que es hoy a las 2 pm utc así que nada más gente espero que eso lo dicho un saludo y nos vemos en el próximo vídeo